Hola amigos, aquí vengo con una imagen, una fotografía de una placa que hizo el señor Jonathan de Venezuela y le quedó de show muy bien. No olvides que cuando ponga todos los componentes, que esté todo correcto con su disipador y toda la cosa, no olvides que esta resistencia del BIAS tiene que ajustarlo al máximo para evitar que esté overbiased, no vaya a ser que esté conduciendo mucha corriente los transistores esta resistencia al máximo, midiéndolo con el multímetro a escala de resistencia, tú lo sabes, resistencia al máximo la placa quedó de show, déjame decirte, y a mí lo más que me gustó de la foto que tú posteaste en Facebook es esta esa idea de poner una laminilla de estaño, eso fue excelente porque ahora mismo eso va a proteger el cobre ¿está lloviendo? no, no está lloviendo ok, de la oxidación, eso va a proteger la que yo pensé que estaba lloviendo de la oxidación, eso es muy buena idea ok, aquí yo tengo unas imágenes de, creo que no están saliendo las imágenes cuando vayas a probar el amplificador primero ponlo en un circuito de bombillo de 100 vatios para que pruebes el amplificador por primera vez a ver si está todo bien, el bombillo no debe encender brillante como puedes ver en esta imagen, este bombillo no está encendido brillantemente eso quiere decir que no hay un corte mayor porque a veces uno, ¿sabes? a veces uno se le pasa que bueno, este es otro ejemplo del circuito que lo puedes hacer con un bombillo o si no lo puedes hacer a través de alambre si no tienes la cajita esta, lo puedes hacer a través de alambre un bombillo en serie aquí está el circuito aquí está el circuito más o menos en el caso mío, nosotros aquí en Puerto Rico tenemos tierra el ground, pero en el caso tuyo, como es 220 no hay ground, me imagino que la lámpara va a ser diferente tiene que ser una lámpara de 100 vatios como puedes ver aquí entra el plug que va conectado a la república no sé, usted le dice república, ¿verdad? yo no sé, a la toma de corriente aquí entra 220 voltios aquí va a haber un switch para que lo puedas prender y apagar rápidamente en caso de que pase algo la lámpara en serie y aquí está la salida que ahí vas a conectar el transformador en caso de que haya algún error en la placa el bombillo va a encender bien brillante y va a evitar que haya daños mayores eso puedes verificar ahora mismo como le pusiste déjame la foto a ver, ¿cuál es la foto? como le pusiste una laminilla de estaño tienes que verificar que no haya ningún trazo que esté pegando ahora mismo tienes que mirar con una lupa una lupa y verificar o si no con el multímetro en continuidad va chequeando cada trazo de que estén separados del uno o del otro un ejemplo aquí este trazo que está aquí aquí está la imagen déjame verlo voy a quitarle el sunscreen coge con el multímetro es que esto no está invertido a la imagen déjame ver si la puedo invertir no, no la puedo invertir aquí debería invertirla anyway aquí tengo vamos a suponer que este es el tester y tú lo que tienes que chequear de que ese trazo no esté en contacto con este ni este o sea que cuando lo pruebas aquí con el multímetro y el otro lado este no debe sonar no debe haber continuidad de estos dos trazos o sea como puedes ver aquí están los trazos y chequeas poco a poco con calma y asegúrate de que no haya ningún tipo de corte como un ejemplo aquí que están bastante cerca uno del otro asegúrate que no haya ningún tipo de corte con calma sin ningún apuro viene siendo esta área si tú ves que tiene un pequeñito corte con una navajita jen puedes cortar esa unión que no es deseada porque eso pasa a veces cuando tú pasas el estaño el estaño a veces se pega hace un bridge con otro tiene que estar pendiente de todo eso fíjate esto quedó quedó de show con calma cuando termines de montar todos los componentes parece que hundí un botón que no tenía que hundir estoy escuchando esto aquí igual parece que hundí un botón que no era lo vas ensamblando con calma asegúrate que estos transistores estén bien insulados con su pasta térmica esa resistencia ajustada al máximo antes de hacer la prueba ponerlo con el circuito de la lámpara de 100 vatios y después que haya pasado la prueba de que ves el bombillo que no enciende muy fuertemente eso quiere decir que está todo bien y puedes quitar el circuito de la lámpara y empezar a hacer el ajuste del bias como te dije lo que tienes que hacer es medir esta resistencia el voltaje de caída en esta resistencia pone los dos extremos positivos arriba arriba y negativo abajo y lo vas a ajustar a 10 milivoltios después que lo ajustas a 10 milivoltios dale un tiempito en lo que la temperatura se estabilice y cuando veas que pasan los 15 minutos vuelves y mides otra vez esa resistencia si hay algún cambio sube o baja pues lo vas a ajustar a 15 milivoltios 15 milivoltios está bien por ahora pero si tienes un disipador de gran tamaño que sea bastante grande lo puedes ajustar a 47 milivoltios yo creo que ayer estaba verificando eso deja ver deja una cosa esta lloviendo oh mira esta lloviendo que chévere me gusta cuando no esta lloviendo voy a encender la simulación para que tu veas digo abrí la simulación que estoy encender estoy hablando de la palabra encender ok en esta simulación es lo mismo yo lo que hice fue que apague los dos pares adicionales que habían están todos apagados no están conectados oh my god estos pares adicionales están todos apagados eso lo que yo hice fue que le dejé esos dos pares como puedes ver ahí aquí puse multímetro pero lo puse de diferente manera pero lo voy a hacer de la manera que te estoy diciendo ahora para que se te haga fácil vamos a ponerlo como va voy ahora a apagar el parlante el parlante no puede estar conectado no se te voy a olvidar de eso a lo mejor ya tu lo sabes ya que el parlante no puede estar conectado cuando estas haciendo el ajuste del bias entonces la entrada le vas a poner un pedacito de alambre vas a jumpear la entrada con un pedacito de alambre déjame hacerlo en esta le pones un cantito de alambre me salió me extraña esto anyway ahí está está jumpeado con un cantito de alambre ahora mismo que viene siendo aquí en la ilustración es como si le pusieras un pedacito de alambre aquí le pones un cantito de alambre lo vas a jumpear más o menos ahí a ponerle silkscreen le pones un cantito de alambre puede ser un clip de papel un clip de papel para que jumpe en la entrada entonces aquí como ya te había dicho el bias la resistencia al máximo lo que voy a hacer ahora aquí es que le voy a pre ajustar una vez más para que tú para que veas este metro está midiendo esa resistencia en particular que viene siendo esta que está aquí espérate la positiva viene siendo esta que está aquí vas a medir el voltaje de caída entonces aquí voy a encender la simulación lo tengo creo que a 60 voltios 60 voltios a ver si 60 voltios está bien puede ser 63 65 pero no más de eso porque recuerda que lo que tiene son dos pares apenas o 60 y pico de voltios está bien entonces lo que voy a hacer voy a encender la simulación para que veas para ver si hay que ajustarlo ok ahora mismo tengo 15.15 milivoltios pero si vas a medir los dos el rayo positivo y el negativo tiene que dar un poquito más ahora mismo voy a medir estos dos enciendo la simulación y tienes 30 milivoltios 30 milivoltios está bien pero si tienes un disipador como te estaba diciendo de gran tamaño que es bastante bueno pues puedes ajustarlo a 47 milivoltios lo voy a ajustar ahora a 47 milivoltios ahora mismo el metro me está dando es que aparentemente no lo puedes ver déjame una cosa déjame si puedo hacer algo diferente que se vea ok ok ahí está vamos a ver aumentar el tamaño de apariencia ok ok vamos a ver voy a encender la simulación ok ahí tiene 30.3 milivoltios mira que cosa que vengo a descubrirles si porque es que esto no se ve apenas en el video en youtube no se ve ahora mismo tienes 30.3 milivoltios de acuerdo al libro de J. Randy Sloan bendito que en paz descanse que se moría hace un tiempito atrás es 47 milivoltios si no tienes una máquina de medir distorsión armónica ahora lo que voy a hacer es que lo voy a aumentar a 47 milivoltios déjame una cosa si ahí está aumentando vamos a seguir aumentando aquí ahí tengo 40 41 43 espera que se estabilice ahí tiene 44.8 vamos a ponerle más o menos 46 que llegue a 46 punto algo por ahí más o menos punto 8 punto 9 recuerda que él va a cuadrar según la temperatura ahí tiene 47 hay que bajarle espérate que subió mucho tiene 48 47 ahí está bien lo puedes ajustar más o menos a 46.5 si quieres también recuerda que la temperatura del amplificador cuando según va a aumentar la temperatura pero tienes que darle tiempo tienes que darle tiempo a que se estabilice esta es la segunda manera de cómo hacerlo leyendo espérate vamos a hacer una cosa espérate para que no no te confunda voy a crear unas X esa es la otra manera de cómo de cómo hacer el ajuste de vías vayas ok ahí está bien entonces vienes y puedes medirlo de dos maneras puedes poner el positivo del multímetro aquí y el negativo lo puedes poner al otro lado a este que está acá lo puedes ponerle aquí ahí mismito y puedes ajustar el vayas de esa manera también lo puedes ajustar a unos 46 milivoltios si tú crees que se está calentando mucho si tiene un disipador muy pequeño regresalo a 30 milivoltios también lo puedes ajustar a 30 milivoltios depende del disipador que tú tengas ahora mismo tú tienes 46 aquí tenemos 46.6 en la simulación también pero si tienes un disipador muy pequeño lo puedes ajustar menos para que el amplificador no se te caliente mucho porque recuerda que eso es para reducir la distorsión de crossover ahora mismo lo voy a poner a 30 milivoltios o puede ser 35 también 35 no tiene que ser perfecto oye lo bajé demasiado ok milivoltios vamos a ajustarlo a 30 milivoltios aparentemente lo ok espérate es que lo estoy moviendo muy rápido no son muchos 153 milivoltios no te duran ni 10 minutos los transistores se queman todos ok eso es demasiado creo que estoy ajustando aquí puede ser 35 milivoltios también eso no lo importante es que el amplificador no esté under bias que no esté que no tenga suficiente tiene que tener suficiente bias para que reduzca la distorsión de crossover vamos a hacer una cosa lo voy a ajustar a 35 milivoltios primero y vamos a ver cómo responde en la simulación vamos a aumentarlo aquí ahí yo creo no se pasó un poquito vamos a darle para atrás un chispito 36 no un poquito menos 35 vamos a un poquito menos 34.9 34.8 está bien está bien no tiene que ser perfecto vamos a ponerle 34.8 y vamos a ver cómo responde en la simulación ok ahora lo que voy a hacer ahora voy a activar los parlantes vamos a quitarle el alambre del puente que está aquí y vamos a ver tengo 650 milivoltios en el generador de funciones 1 kilohertz vamos a ver cómo responde esto se puede quitar ya ya lo puedo quitar me gustó me gustó eso de la referencia de esto ok muy buena idea porque así lo pueden ver se ilustra mejor eso quiere decir que yo puedo quitarle este metro ok ya está encendido vamos a encender el osciloscopio digo mostrar el osciloscopio perdón esta es la ventanita del metro de distorsión armónica y esta es la del guatímetro lo tengo a una carga de 8 ohmios por ahora vamos a encender la simulación a ver cómo responde ahora la distorsión armónica a ver está un poquito alta ok bueno está dando 167 vatios se entiende está bien está bien contra para 8 ohmios no está nada mal 160 y pico de vatios voy a aumentar la amplitud a ver hasta dónde llega ah no ya llegó el clipping ya llegó el clipping ya hay un clipping ahí está bien está bien está bien no hay problema ahí sí pero recuerda que lo que tiene son apenas dos pares ahora lo que voy a hacer voy a cambiar la carga a 4 ohmios a ver cómo responde hay un clipping ahí que bajarle el clipping ok está bien ok con 630 milivoltios está dando 313 vatios a 4 ohmios la distorsión está un poquito alta eso sí lo noté está un poquito alta está en 0.166 en el experimento lo que voy a hacer ahora es voy a fíjate el voltaje posiblemente se lo pueda aumentar a 65 voltios posiblemente si recuerda que ahora tiene dos pares vamos a hacer una cosa lo voy a cambiar a 65 voltios a ver lo voy a cambiar a 65 voltios ahora ok ahora tiene 65 voltios y le voy a ajustar el bias a 47 milivoltios ahora mismo el resultado final era 0.165 vamos a ver cómo responde ahora ajustando el bias a 47 milivoltios 47 milivoltios vamos a ver cómo responde vamos a desconectar la entrada y jumpear la entrada a ver a ver cómo responde ok ahora lo que vamos a hacer ahora que tengo 65 voltios de la fuente suplidora vamos a ver cómo responde ahora con con 65 voltios y ajustar el bias a 47 milivoltios a ver cómo responde el amplificador entonces ahora que encontré que esta opción es mucho mejor voy a poner el multímetro acá y el otro son dos verdad el otro va aquí de referencia a ver si lo puedo poner aquí quedó a ver si ahí quedó entonces voy a aumentar el tamaño del para que se vea ok ahora vamos a encender la simulación ok ahí tengo 37.0 milivoltios vamos a ajustarlo a 47 milivoltios de acuerdo al libro del diseñador de amplificadores J.Randy Sloan listo que en paz descansen no tenía idea que él había muerto hace tiempo ok ahí tengo 40 oh me pasé no puede ser mucho eso es mucho eso es mucho vamos a que caiga a 47 milivoltios perdón 46.5 está bien ok bajé demasiado ok bajé demasiado ah una cosa que iba a decir el trim pad que vayan a usar puedes usar uno de 2K 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 está bien porque así tiene bastante como se llama room para el ajuste el ajuste del bias puede hacer un ajuste mucho más más calibrado porque hay 44.45 milivoltios vamos a poner un chip que por lo menos esté en 45.8 no me pasé no perdón perdón estoy bien estoy bien 46.567 está bien vamos a dejarlo en 46.7 está bastante bien ahora vamos a ver cómo responde ahora cómo la distorsión armónica cambia ahora voy a enable el parlante y vamos a conectar el generador de funciones a ver cómo responde está en 630 milivoltios como la última vez la distorsión estaba un poco alta vamos a ver si la distorsión se reduce ahora un poco más este es el metro que mide la corriente de consumo del amplificador de rail positivo y deja ver abajo no, abajo no hay ninguno vamos a ahora poner el osciloscopio voy a ponerle safe ok vamos a ver ahora muy bien ahora la distorsión armónica bajó a 0.034% que está bastante bien está dando 313 vatios 313 vatios a 4 ohmios no está nada mal con solamente dos pares de transistores posiblemente puedo aumentar un poquito la entrada de audio vamos a ver que no llega el clipping eso es lo que estoy mirando que no llega el clipping porque el clipping es una señal mala vamos a ver estoy aumentando ahora ok está todo bien hasta ahora 640 650 milivoltios está dando todavía 334 vatios a 4 ohmios vamos a seguir aumentando aquí hasta donde llega el clipping está dando 344 ahora voy a seguir aumentando la amplitud 680 milivoltios 680 milivoltios no ya está llegando la distorsión está un poquito alta está en 0.2 pero es posible de que dé los 300 y pico 350 watts fácilmente de este diseño pues está bien no creo que sea necesario que continúe haciendo la simulación está todo bien pero como te digo depende del disipador que tenga lo puedes ajustar a 46 más o menos 46.5 milivoltios como te estaba mostrando en esta imagen aquí lo puedes hacer de dos maneras esta es la manera que lees los dos las dos resistencias aquí o puedes ponerla aquí o solamente esta resistencia sería la mitad vamos a verificar eso la mitad que viene siendo lo ajuste a 46 puntos y pico vamos a ver ahora tengo que desconectarlo desconectar el parlante y ahora desconecto la entrada de audio y le pongo un cantito de alambre para jumpear la entrada ahora lo que vamos a es poner el metro lo voy a ponerle aquí y acá a ver que que voltaje me da que viene siendo la mitad de la lectura de esa de una sola resistencia a ver cuánto me da eso serían aproximadamente 23.4 milivoltios en una sola leyendo solamente una resistencia está bien 23.4 milivoltios más o menos 23.4 milivoltios lo puedo hacer de dos maneras ahí está esa resistencia bueno Jonathan eso es todo solamente quería hacer el video este para tú sabes para que cuando lo vayas a iniciar el amplificador ya tú sepas lo que tienes que hacer más o menos para que no haya ningún fallo y asegúrate que no haya ningún pedacito de estaño suelto que haya caído en algún trazo pues recuerda que como estos trazos están tan cerca uno del otro perdón por el micrófono están tan cerca del uno del otro eso para que viste que haya un un corte o algo asegúrate que todos los trazos estén limpios libres de de partículas de estaño porque eso me pasó a mí en el AX14 yo tenía un había una partícula de estaño que no se veía te lo juro que no se veía y estaba pegado no me recuerdo en qué área fue pero lo descubrí y cuando le quité la partícula de estaño funcionó el amplificador suerte que no se quemó suerte que no se quemó bueno eso es todo Jonathan que pases un buen día y espero que bueno que todo te salga bien montalo con calma sin apuro bueno que Johnny Bayer yo me tardé casi un año en montarlo tú lo sabes bien ok eso es todo bro que no se quemó no se quemó no se quemó Gracias.